¿Cómo están, cracks? ¿Qué opina Ernesto Valverde, el técnico del Barça, sobre el posible regreso de Neymar que habla a la prensa? Hombre, es un ay-culuco, gracias. No vamos a empezar a hablar de suposiciones, si no, no terminaríamos aquí. Por cierto, el Barcelona, para su juego contra el Málaga, no contará con los lesionados Semedo, Iniesta y Denis Suárez, pero el que no está convocado, a pesar de estar físicamente bien, es Jerry Mina, quien sigue sin tener minutos. Para la Champions, en caso de que no llegue Andrés Iniesta, el sustituto podría ser André Gómez. Para conmemorar un año de la remontada del Barcelona al PSG, Sergi Roberto fue invitado a un programa de radio, donde recibió mensajes de sus compañeros del Barça y así reaccionó a las palabras de Leo Messi. Me acuerdo en el gol ese, que fue increíble, el momento que me hiciste vivir ese día, como se dio todo, fue algo impresionante, la verdad. Cuando recién empezaba a sacuar de lateral, te pregunté si te gustaba y me hiciste medio cara, así como que mucho, ¿no? Y hoy te convertiste en uno de los mejores laterales del mundo, así que nada, desearte que siga así y que te siga yendo igual. Cracks, antes de continuar, les queremos compartir que fuimos invitados por Online Soccer Manager al primer YouTuber Clash de este excelente juego de fútbol, donde nos vamos a enfrentar a otros YouTubers. Cada uno representará a su país, así que obviamente nosotros somos los representantes de México. Los participantes ya tienen a su capitán, se hizo un sorteo y como pueden ver, vamos a competir contra YouTubers de Ucrania, Holanda, Hungría, Italia, Francia, Argentina, Rumania, Turquía, Brasil, España, ahí estará nuestro amigo X Buyer y nosotros, claro, por parte de México. Nos tocó Cristiano Ronaldo como ícono, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven a nuestros rivales? ¿Cuál creen que sea el más fuerte? Lo interesante de esto es que no vamos solos, ustedes también pueden estar participando con nosotros y ser ganadores de los premios que OSM tiene preparados. En lo primero que vamos a necesitar su ayuda es para ponerle nombre al equipo. ¿Cómo les gustaría que se llamara? También necesitamos tener nombre para nuestro estadio y con cuál formación vamos a jugar. Sugerencias para nombre del equipo, estadio y formación las leemos acá abajo en los comentarios, ¿ok? Pues amigos, estamos emocionados, la verdad. Comenzamos nuestra aventura en el YouTuber Clash de Online Soccer Manager, donde con su apoyo vamos a romperla, ¿eh? Si aún no tienen el juego, acompáñenos, descárguenlo totalmente gratis en el link que les dejamos en la descripción. Las fuertes palabras de Julian Draxler tras la eliminación del PSG contra el Real Madrid, señalando el gasto inútil del club para ganar la Champions, sí tuvieron consecuencias para el alemán. Unai Emery reveló que la directiva del París le llamó la atención. Antero Enrique, director deportivo, habló con Draxler. Él no quería decir eso. Con mi experiencia sé que en un momento como ese es mejor no hablar. Aunque todo habría quedado en eso, en una conversación con el futbolista, pues no se ha revelado que existiera algún tipo de sanción. Pep Guardiola será multado por la Federación Inglesa por portar el lazo amarillo en solidaridad con dos personas detenidas en torno al movimiento independentista de Cataluña. Las autoridades del fútbol inglés sancionaron a Pep con 20 mil libras por incumplir una norma que impide mostrar mensajes políticos durante un partido de fútbol. El entrenador del Manchester City aceptó la multa y advirtió que no dejará de usarlo, por lo menos en los partidos de Champions League, donde no hay restricciones al respecto. Marco Reus renovó con el Borussia Dortmund. El alemán tenía contrato hasta 2019, pero decidió extender por cuatro años más su relación con el Dortmund. Y firmó hasta el 2023, con lo que cumpliría 11 años en el equipo amarillo. Así que a pesar de tener ofertas, Reus se queda y dijo estar feliz por ello. Desde 2012 llevo el jersey del Borussia. Estoy feliz y orgulloso de anunciar que continuaré utilizándolo. Dortmund es mi hogar. Borussia Dortmund mi club. Y hablando de alemanes, Lukas Podolski anotó un par de golazos. El delantero alemán, que juega en Japón, firmó su doblete en el 2-2 entre el Bicel Kobe y el Bar en Nagasaki. El técnico de la Juve, Massimiliano Allegri, dijo que no quiere por ningún motivo enfrentarse al Barça en cuartos, que espera que el sorteo no haga que se crucen. Ok, pero el Barça aún tiene que jugar el partido de vuelta contra el Chelsea, pues esto se ha tomado como que el técnico italiano ya da por eliminado al equipo inglés, que dirige su compatriota Antonio Conte. El fichaje de Harry Kane por el Madrid se ha complicado. Según dice The Sun, en Inglaterra, Kane se ha comprometido a quedarse con el Tottenham por lo menos otra temporada, por lo que los merengues tendrán que esperar si quieren al inglés. Antoine Griezmann, que fue elegido jugador del mes por la afición del Atlético, descartó que la liga esté decidida. Ha sido un gran mes con un buen fútbol, con goles, ganando todos los partidos. Nos quedan 11 finales, intentaremos ganarlas todas y luego ya veremos dónde llegamos. En Italia, la Roma le ganó 3 por 0 al Torino. En Francia, el Mónaco de visita le pegó 3 por 1 al Estrasburgo. Falcao aún no vuelve, pero ya estuvo en la banca. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Si quieres seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción te dejamos nuestras redes sociales.